La doctora Alba Luz Ramos fue reelecta en su cargo de presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Así lo hicieron saber mediante un comunicado el jueves 30 de marzo, donde también se especificó continuarán como magistrados Francisco Rosales, Ileana Pérez, Yadira Centeno, Armengol Cuadra y el doctor Marvin Aguilar como vicepresidente de dicho poder. Bueno, la constitución en la reforma del año 2014 establece que el periodo de magistrado, de presidente, perdón, y vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia es de dos años, contrario a lo que se establecía anteriormente que era de un año, dos años y medio, perdón. De manera pues que esta elección es hasta el año 2019, a finales casi del año 2019. Nosotros tenemos un plan estratégico decenal sobre el cual venimos trabajando y esa es la guía nuestra, ¿verdad? Eso nos marca nuestro horizonte sobre ese mismo plan. Vamos a seguir trabajando. También estamos elaborando un programa de seguridad jurídica donde vamos a poner el énfasis en la seguridad jurídica de la sentencia. Eso ya lo estamos trabajando, ya hicimos unos parámetros para medir la calidad de la sentencia y trabajar en esa dirección. Como primera función del nuevo periodo de la doctora Ramos, juramentó a los 20 magistrados de tribunales de apelaciones del país que fueron reelectos tras concluir el proceso de evaluación. No, ellos son todos magistrados reelectos. Todos participaron en la evaluación al desempeño 26 y superaron el puntaje máximo de 85, 20 magistrados que son los que se reelegieron. O sea que quedan 6 cargos vacantes más 4 que no fueron convocados porque ya superaban la edad de 75 años, que es la edad máxima establecida en la constitución política para elegir magistrados. Y entonces tenemos 10 cargos a elegir, de los cuales vamos a convocar a concurso o para los cuales vamos a convocar a concurso la próxima semana. Los parámetros de la evaluación son parámetros objetivos. Los cuatro primeros es la productividad, que es la sentencia ingresada versus las sentencias resueltas por el magistrado. La sentencia ingresada a la sala, porque se trata de cuerpos colegiados en esta ocasión, versus las sentencias resueltas por la sala. En este punto, yo decía, a la hora de dirigirme a ellos, la mayoría sacó el máximo, la puntuación máxima, que era 45. Este es también el indicador a evaluar que tiene más alta puntuación. En conclusión, de un total de 29 magistrados fueron ratificados 20 y otros 6 fueron cesados de sus funciones. Informando en Noticias 12, Norman Loaiz y Gajirón.